Hola, muy buenas, soy Miquel Gorchategui, propietario de Casa Julián de Tolosa y nuestra especialidad son las chuletas de vacuno mayor. Como veis aquí estamos en la parrilla y vamos a proceder a hacer una chuleta y explicaros los pequeños truquitos o secretos para hacer para que salga bien. Vamos a echar la chuleta porque cada chuleta lleva su tiempo pero calculo que entre 10 y 15 minutos tardaremos en hacer la chuleta. Como veis tres cosas para hacer una chuleta necesitamos una buena brasa, una buena carne y la sal gruesa marina, nada más. Bueno y luego el arte de saber hacerla, el arte del parrillero. Es importante a la hora de hacer una chuleta tener la brasa y no tener la llama. Como podéis ver en cuanto hemos echado la chuleta la brasa se activa con lo que es con la chuleta cuando empieza a sudar gotea y produce llama. Tenemos que controlar el parrillo tiene que controlar eso porque qué ocurre cuando hace llama que la chuleta se puede quemar. Para eso también el hoy día las parrillas que conocemos para hacer chuletas son todas inclinadas como podéis ver pero antiguamente todas eran eran así horizontales que pasaba cuando ahora veréis en cuanto en cuanto la ponemos horizontal veis que la grasa va goteando y hace llama. Esto lo inventó Julián Rivas que es el que le enseñó a mi padre a hacer chuletas. Inclinar la parrilla. ¿Qué pasa cuando inclinaron la parrilla? Pues que esa grasa que va soltando la chuleta corre por el raíl y se recoge aquí. Vamos a hablar un poquito de las cosas, el proceso que hay que llevar a la hora de hacer una chuleta. Nosotros no tendríamos el éxito que tenemos si no si no tuviésemos la suerte de de depositar la confianza en mi carnicero. Mi carnicero es el que hace la selección de las cintas. Como veis esto es una cinta, esto es el lomo alto, el lomo medio y esto es el lomo bajo. Esto vendría a continuación de esto y es ya os digo el carnicero el que me hace la selección. No todas las carnes son válidas para esto. Bueno son válidas todas pero no tienen la calidad que nosotros buscamos de mil chuletas que le llegan al carnicero para nosotros tan solo pueden valer 20. Entonces esa selección que es el secreto para mí más importante y el que hace que esto sea un éxito es seleccionar bien la carne. Esta chuleta precisamente hemos echado es un lomo alto más o menos el costillar del 14 más o menos. Unos 14 costillares tiene, 14 chuletas. 14 si es muy grande pueden salir 18 o 20 chuletas. Otro tema importante a la hora de hacer las chuletas es el tema de la maduración. Se le está dando mucha importancia ahora a la maduración sin embargo nosotros no somos partidarios de una larga maduración. Nosotros somos partidarios de cuando la carne tiene esta calidad con 20-25 días es más que suficiente. ¿Cómo se madura la carne? En la cámara frigorífica a 0 grados. Durante 25 días la dejamos reposar y esta carne está ya lista para echarla a la parrilla como hemos visto. Otra cosa, otro proceso importante a la hora de echarla a la parrilla antes de echar la parrilla es atemperar la carne. ¿Cómo se atempera la carne? Que esto parece muy complicado. Pues no, la atempera, la cortamos la carne, la dejamos a temperatura ambiente durante mínimo dos horas, dos o tres horas. Una vez que está ya atemperada la echamos como habéis visto antes y tenemos que sellar, como veis, está cogiendo el dorado por toda la parte, por toda la parte. Tenemos que dorar, sellar la chuleta para evitar que se le vayan los jugos de la chuleta. Le falta muy poquito. Ahora vamos a dar un corte. ¿Qué ocurre si no le damos el corte? Que muchas veces la chuleta se encoge, entonces no se dora por todas las partes por igual. Otra cosa importante que no hemos hablado ha sido de la combustión del carbón. Existen muchos tipos de carbón. Nosotros utilizamos, como veis aquí, es un carbón de marabú procedente de Cuba, como veis. ¿Por qué utilizamos un carbón de Cuba y tan diferente? Porque a la hora de asar una chuleta no nos interesa, existen leñas que ahuman mucho, existen carbones diferentes que nos dan sabores variados, pero a la hora de hacer una chuleta nos interesa que el carbón nos dé calor, simplemente. De esa manera conseguimos no camuflar el sabor de la carne porque lo que nos interesa es que sepa carne, no que sepa ahumado, ni que sepa. Para eso conseguimos, nos gusta este carbón porque es muy neutro y una de sus peculiaridades es que aguanta el calor mucho tiempo. Como podéis ver, está completamente sellada ya y ahora procedemos a cubrirla otra vez de sal. Sal gruesa siempre. ¿Por qué? La chuleta tiene una peculiaridad que es que va a absorber la sal que necesita, tan solo la sal que necesita. Eso sí, siempre y cuando podemos echar sin miedo, sin miedo sal gruesa. Luego, con el tenedor veréis como la sacudimos y le quitamos lo sobrante y la chuleta absorberá tan solo la sal que necesite. Muy importante desde cómo colocamos la chuleta. Si yo esta chuleta la coloco de esta manera, ¿qué ocurre? La grasa la tengo en la parte de allí. Eso me hace avivar el fuego, me hace llama y entonces esta chuleta ahora mismo está mal colocada. ¿Cómo la colocaríamos? Pues de manera que donde más calor incida sea en la parte del hueso que es donde más cuesta llegar el calor. Como veis, a medida que va avanzando y la chuleta va estando, la chuleta nos va indicando, nos va dando pistas. La sal, como veis, se va poniendo más clara, se va pasando esa cristalización blanca que tiene a transparente. Eso quiere decir que empieza a absorber los jugos, la chuleta empieza a absorber la sal que necesita y eso es otro indicio de que la chuleta ya le queda poco. A la hora de asar tenemos que conseguir las tres texturas, la textura dorada y siempre conseguir que la carne en el centro quede poco hecha. Que quede caliente pero no cruda tampoco porque en muchos sitios lo que consiguen es que te la sacan muy fría y te la haces tú en el plato. No, no, a nosotros nuestra técnica consiste en que la chuleta salga ya cocinada de la parrilla. El indicio que os decía de la sal ya está transparente y toda la sal que nos sobra la vamos a quitar con mucho cuidado. Dejamos la chuleta sin sal. La llevamos al plato, la troceamos. Aquí como veis, las tres texturas. Bueno, pues ya está lista, como hemos dicho, para hincarle el diente y tocar la armónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!